Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el presidente de la FIA, John Todd, vería con muy buenos ojos un regreso de la Fórmula 1 a la pista de Indianápolis bueno, donde se corrió recientemente las 500 millas de Indianápolis y también se corrió el Gran Premio de Indianápolis también de la IndyCar y bueno, como sabemos el mandamás de la FIA admite que la decisión depende solamente de la compañía dueña de la máxima competición del automovilismo mundial, me refiero a Liberty Media y bueno, hablemos de aquello bueno, después de que se disputara recientemente, como yo ya dije, la edición número 104 de las 500 millas de Indianápolis la Fórmula 1 volvió a entrar en escena sobre la posibilidad de regresar al famoso circuito normal norteamericano del Indianápolis Motor Speedway, un movimiento que sería realmente positivo para la máxima competición mundial del automovilismo según dice el ya mencionado presidente de la FIA, el galo John Todd bueno, en una declaración para el medio llamado Autosport, el actual mandamás de la Federación Internacional del Automóvil o en otras palabras la FIA, estuvo hablando sobre las posibilidades de un regreso del Gran Circo a Indianápolis aunque para empezar reconoció que no depende de la misma FIA, sino que de Liberty Media y bueno, esto fue lo que dijo la responsabilidad del calendario del titular de los derechos comerciales, Liberty Media pero claramente Indianápolis tiene todos los ingredientes para ser una de las sedes de la Fórmula 1 todas sus instalaciones son impecables bueno, y además el ya mencionado Todd también reconoció que el trabajo que se ha llevado a cabo en el circuito normal Indianápolis Motor Speedway ha sido mucho más que importante y bueno, Roger Penske y su grupo han tomado a la delantera me quedé muy impresionado con lo que vi todas las medidas se han realizado en muy poco tiempo Roger ya ha logrado bastante con unas instalaciones que ya eran bastante impresionantes bueno, por último el mandamás de la FIA también ha volvido y también ha vuelto, quiero decir, a ratificar su apoyo a un hipotético regreso de la Fórmula 1 al escenario donde el escenario en el cual cada año es la sede oficial de las Indy 500 y bueno Indianápolis es una especie de Silicon Valley de las carreras de motor en Estados Unidos así que por supuesto la comisión de Fórmula 1 propusiera tener una carrera en Indianápolis sería algo muy bueno para la Fórmula 1 en general bueno bueno, y si nos volvemos hacia atrás recordemos que el afamado trazado normal de Indianápolis fue la sede oficial del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 entre los años 2000 y 2007 una corta historia que sí cuenta con una versión histórica que fue en el año 2005 en la que sólo seis monoplazas de las escuderías las italianas Ferrari Minardi y la irlandesa Jordan que obviamente montaban que obviamente montaban las ruedas de la japonesa Bridgestone que era precisamente uno de las que en ese entonces era uno de los proveedores oficiales de la Fórmula 1 junto a la francesa Michelin y bueno ellos pudieron tomar la parrilla salida debido a que el resto de los automóviles que portaban los neumáticos de la compañía francesa Michelin finalmente no pudieron formar parte de aquella versión y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau chau